Bueno, el trabajo de nuestro personal de terreno que son básicamente los guardaparques y guardafaunas es permanente. Recientemente hemos lanzado una manera de comunicarnos también con el ciudadano para buscar y fomentar su compromiso con la línea de compromiso ambiental ciudadano 376-425-2728. Allí recibimos también información sobre datos vinculados a la casa furtiva que nos permiten planificar acciones de control. Efectivamente, anualmente tenemos un trabajo muy importante y podemos mencionar, por ejemplo, como dato estadístico, cerca de 25 a 30 armas de fuego decomisadas todos los años, con picos de hasta 50 armas de fuego decomisadas por año en más de 100 procedimientos positivos porque procedimientos hay de distintos tipos, algunos tienen novedades, otros no. Siempre es importante la presencia, patrullas, se realizan cerca de mil patrullas por año en distintos puntos de la provincia, con la posibilidad de que cerca de 100 de esas patrullas tienen un resultado contundente al punto de desbaratar, ya sean campamentos de caza, con la aprehensión de cazadores, con el decomiso también de las artes que utilizan, las malas artes, ¿no es cierto? Estamos hablando de sus escopetas o municiones. Eso se retira de cualquier tipo de actividad ilegal porque se decomisa. Entregamos a la policía o al juzgado de turno, según sea el caso, y bueno, sin lugar a dudas que eso va también mermando y disminuyendo la actividad de caza en la provincia. El punto más importante siempre, junto a la actividad que hace el Estado, es bregar, como en el caso de los medios de comunicación, y agradezco mucho la oportunidad y la pregunta, por la concientización. Estamos convencidos de que las nuevas generaciones ya van adquiriendo nuevos hábitos y van dejando del lado prácticas culturales que quizás estaban arraigadas en la sociedad o en la comunidad. Eso paulatinamente va cambiando y bueno, apostamos muy fuerte a eso también. ¿En números o en promedio se ha bajado la cantidad de gente que hace estas prácticas? El trabajo es constante y nos permite ver que año a año, bueno, hay un leve descenso de las intervenciones a campo, pero bueno, eso no nos tiene que a nosotros relajar. Uno de nuestros roles principales es la fiscalización, que lo hacemos, por supuesto, con total respeto y resguardo de todas las garantías legales y constitucionales y también a la persona, a los infractores, pero sabiendo que son hechos delictivos. Se trata la caza furtiva de un delito y eso hay que tenerlo muy claro, no es una práctica deportiva. Hace muy poco también se comunicó que se iba a prohibir cualquier tipo de habilitación para la caza menor en la provincia de Misiones. Eso implica la protección de las palomas, de las perdices, de los cuis, que son animales pequeños, abundantes incluso, pero que nuestra provincia, con un mensaje muy claro a favor de la vida, bueno, brega también por su defensa y por su resguardo. ¿En la provincia cuáles son los puntos negros, si se podría decir, en este aspecto de casa? Bueno, hay distintas zonas en la provincia en las cuales nuestra presencia tiene que ser más fuerte. Normalmente son aquellas áreas que bordean a las áreas protegidas, porque nuestros parques son grandes productores de fauna, es donde surge la vida y después se va distribuyendo en los distintos corredores que tienen cercanos a las áreas protegidas. Entonces, es en los parques donde se focaliza nuestro trabajo de prevención y de fiscalización.